...podemos, se ha escenificado en el congreso y ha hecho imposible formar un gobierno de coalición de izquierda. Pedro Sánchez no ha podido ser investido presidente en la segunda votación. Pedro Sánchez explora nuevas vías de apoyo y tras el fracaso de la investidura, busca el apoyo de Ciudadanos y también del Partido Popular. Intenta evitar nuevas elecciones en noviembre con la abstención de dos partidos que han insistido en el no desde el principio. Tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, explora nuevas vías y busca el apoyo tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. Intenta evitar así nuevas elecciones en noviembre consiguiendo la abstención de dos partidos que le han dicho no desde el principio. Porque solo estaba en funciones y ahora esa situación le toca vivirla a Pedro Sánchez. El uso del móvil al volante se ha disparado. Son muchos los conductores que lo usan ahora para consultar o actualizar sus redes sociales. Ya sabíamos que la gente enviaba WhatsApp mientras conducía, pero de hecho cuatro de cada diez ya lo reconocen. Pero ojo, además ahora sabemos que casi el 20% también coge el móvil para utilizar las redes sociales, ya sea para dar un me gusta o hacer algún comentario. En fin, peligrosísimo porque mientras lo hacemos apartamos la vista de la carretera durante 600 metros. Muy buenos días.